Otro nombre en ataque, Jaime Penedo en la portería, Baloy, Cedeño, Enríquez, Torres, Quintero, Pérez, Enríquez, Pérez, Rentería y Cooper. Esa es la formación también del equipo panameño, que vamos a medir Orlando la forma como encara los primeros minutos. Estos instantes en los que Felipe Baloy, capitán de Panamá y junto a Noel Valladares, también discuten con los árbitros la distribución de la cancha y el otorgamiento del balón. ¿Quién arranca? Está en la zona de suplentes del equipo panameño. Este es Julio Deli Valdés. O el hermano. El hermano, Jorge, este es Julio, sí, 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 hay que distinguirlos bien, hay que verlos muy de cerca. Jorge Deli Valdés y Julio Deli Valdés son gemelos. Y Julio Deli Valdés, como Jorge Deli Valdés han asumido este compromiso con Panamá. Y vamos a ver, hoy Honduras va por todo. Roberto García Orozco de México. La alegría tiene que repetirse. Hoy empezamos, hoy abrimos este camino rumbo a la Copa Mundial Brasil 2014. Está a la vista y esperamos que hoy la selección responda. Este es el cuerpo técnico José Mendoza, el Choco Lozano. Ahí aparecen los suplentes de la selección, Catracha. Todos los elementos que quedan disponibles para el técnico Luis Fernando Suárez. Que hoy va a dirigir su primer partido de eliminatoria mundialista. Hoy, 8 de junio. Sabes que revisando la formación de Honduras, hay una base de la selección anterior. Claro, no están rostros tan conocidos, históricos como Rambo, como Amado, como Pavón, como Ramón Núñez, como el mismo. Pero la base es mundialista. Desde Noel, Bernardes, Maynor, Savillon, Wilson, Boniek, Kostlik, aunque no estuvo Emilio Izaguirre. Pero le suple a Ecuador, es de una gran calidad, que esperemos se puedan afianzar a lo largo que vaya transcurriendo la eliminatoria. Es puro corazón, le dice Muma Bernardes a Noel Bagadares. Capitán de la escuadra Catracha. Roberto García Orozco dice, esto inicia. El sueño comienza. Vamos rumbo al Mundial de Brasil 2014. Vamos a la zona defensiva. Ataca Palamá por medio de Armando Cooper. Buscando levantar centro, marcamos, neutralizamos. Y se impone la zona defensiva, Mauricio Savillon. Así comienza el partido, con un primer ataque lanzado de Panamá, buscando para Armando Cooper. Tiraron la pelota hacia el frente, pero me llamó la atención el movimiento que comentaba en la previa, como me comentaba también el profesor Falero. Boniek García fue quien fue a presionar hasta el fondo de la defensa de Panamá. O sea que en ataque le acompaña Boniek a Carlos Kostli. Interesante va a ser el movimiento que podamos percibir de cómo se intercambian espacios con Carlos Will Mejía. Viene con pelota dominada Emilio Izaguirre. Buscando en la zona de ataque para Boniek. El trabajo por dentro, balón que sale y el saque de banda que favorece a Honduras. Avisa también esto que no ha aparecido esa figura ante la ausencia de David Suazo. Otro delantero que pueda llenar las expectativas del técnico. El balón lo maneja Johnny Leverón que estuvo en duda y que se ha recuperado y hace pareja con Muma Bernández en la zona central de la escuadra Catracha. El balón viene para Noel Begadares. Así comenzamos a fabricar, a crear esta salida por parte de Honduras. El cabezazo de Carlos Will Mejía. Aquí la ganamos. Aquí la pegamos por medio de Boniek. Esta es una oportunidad para Honduras. Va a levantar centro. Aquí de Carlos Will lo pegó. Primer aviso de Carlos Will. Carlos Will la tomó, le pegó de derecha y salvó el portero penero. Sí, recuperó bien la pelota ahí ante el error de la defensiva canalera. Oscar Boniek combinando muy bien con Carlos Will Mejía. Sí, en ataque a Honduras. Comenzamos bien el partido. La recuperación que estaba haciendo Guantelios Pérez. Pelota en la zona defensiva de Panamá. Aquí estamos con este sueño, abrazando ese sueño para el Mundial de Brasil 2014. Por la CONCACAF, Armando Cooper que está deliberado. Logra dominar el panorama y la juega a medio campo para Juan de Dios Pérez. La manda Juan de Dios. Pelota que va a neutralizar Maynor Figueroa. Poniendo el cuerpo ahí, choca. No hay entendimiento con Leverón. Pelota a la final. Una confusión ahí en la coordinación de movimientos de Johnny Leverón y Mumma Bernal. Respiro de esquina. Sí, tuvo que ser más coordinado el movimiento de Johnny Leverón junto a Maynor Figueroa. Finalmente se dieron gratuitamente prácticamente ese tiro de esquina. Pero ellos presionan. Y lástima que progresó el ataque de Panamá después de que dos jugadores nuestros estaban presionando. Estaban presionando sobre la salida de Panamá que logró salir bastante cómodo. Enlentece la ejecución del tiro de esquina el equipo panameño. Mira, es impresionante como tampoco el árbitro le apura para que vaya a ejecutar. Porque ha caminado, ha transitado demasiados metros de forma descaradamente lenta. Una pérdida de tiempo ya deliberada de los panameños. Que comienzan así a dilatar el juego. Tiro de esquina para Panamá. Está fuera del límite. La pota está fuera. Ahí está el lanzamiento de esquina. El cabezazo, el balón va nuevamente a la final. Y es nuevo tiro de esquina para Panamá. La colocan afuera la pelota. Ahora es saque de banda. Y este es Armando Cooper que se le ve de mucha movilidad. Este jugador tiene muchísima dinámica en la selección de Panamá. Nos defendemos bien en la parte defensiva. Armando Cooper. Viene el desmarque ya de sus compañeros. Otra vez el balón para Cooper. Marcamos con Emilio. La sigue manejando Cooper. Buscaba de taco. Pelota que choca de Emilio y saliendo el Celtic. Y es saque de banda para la selección de Panamá. Va a buscar quitarle ritmo el equipo panameño. Digamos, no permitir que Honduras alcance ese juego de toques. Y se posicione en ataque. Este Román Torres de la equidad de Colombia. Intenta levantar centro. Interrumpimos el juego. Por medio de Emilio y Zaguirre. Saque de banda para la selección panameña. Que se aproxima a la portería de Noel Valladares. La manda Román Torres buscando el cabezazo. Llegó el cabezazo. Por parte del jugador panameño. Y salva bien el portero Noel Valladares. Una mala salida también de Honduras. Que permite otro ataque de Panamá. Fue Rentería. Luis Rentería. El balón que viene a la zona de gestación de la selección de Panamá. Con Armando Cooper. La marcación de Wilson. Vamos Wilson. Marquemos. A marcar con todo. Wilson Palacio. Marcó falta Roberto García Orozco. Tiro libre para Panamá. Se está anotando la rotación que empieza a hacer Armando Cooper por la derecha y por la izquierda. Son jugadores habilidosos. Son jugadores inteligentes. Ahí permitió que... Mire cómo se dobla las rodillas. Simula una caída prácticamente que Wilson ni lo alcanzó a tocar. Pero bueno. Compró el árbitro la infracción. Y ellos buscan cualquier falta en los costados para poner en ataque el equipo panameño dentro del área. Cuidado con el ratón Pérez. Con Blas Pérez. Y también con Luis Rentería. Aquí está Armando Cooper. El lanzamiento. Falta que viene al área. Buscando la posibilidad. En el cabezazo. Y la vamos a buscar neutralizar. La tiene Panamá. Intenta por los costados. Una más. Falta que sale. Sí, aquí se escapa el balón por la línea de atrás. Este es Alberto Quintero. Sí, de nuevo. Están buscando las faltas en los costados o en cualquier sitio. De forma que una llegada simple permita meter hombres en el área. Y como en la jugada anterior vimos cómo hubo un pequeño desplazamiento. Para cabecear y llegar a las manos de Noel. Pero ya mete peligro. Todavía Honduras no se posiciona en ataque. En el juego de dominio. De posesión de balón. En la posesión de pelota. Y posesión de territorio también. Tiro libre para Panamá. Aquí tenemos que tomar precauciones. Va a cobrar, a ejecutar el tiro libre de la selección de Panamá. Y aquí está el lanzamiento para Luis Enríquez. Jugador de mucha experiencia en la selección de Panamá. La van a mandar. Larga la pelota. El cabezazo. Balón en el área. Cuidado Pérez. Ahí estaba Pérez. Pérez dice que le tomaron la camiseta. Vamos a ver la repetición. Si le tomaron la camiseta. Porque eso es lo que le demuestra el árbitro Roberto García. Lo están tratando de sorprender. Y si no es falta. Bueno. Y trató de sorprender. Porque pudo venir también con una amonestación. Panamá sigue con la misma actitud. De enfriar el partido. Aquí jugaron con el lanzamiento largo. Bueno. Lo sujeta. Pero realmente no para caerse. Es un juego de contacto. Pero atención que los panameños están metiéndonos a balón parado. En posiciones defensivas. Sí. Balón que sale. Saque de banda. Así que se metió a problemas. Muma Bernaldez ahí. Porque tomó la camiseta a Blas Pérez. Y le pudo haber marcado falta penal. Saque de banda para Honduras. Prepara Mauricio Sabellón. Panamá está como faltando de respeto a Honduras. Está cómodo. Está cómodo Panamá ahora. Y todavía nosotros no tomamos la pelota en un juego sostenido de posesión. Alberto Quintero. Pero con el paso de los minutos. Estamos rompiendo el hielo. Porque queremos. No, no dura nada la pelota. Celebrar de nuevo. Pelota que manda ya Quintero. Atención que viene para el ratón Pérez. Este es. Las Pérez. Apuede con la marca de Muma. Ahí le da en la cara. Le da en la cara a Blas Pérez. A Muma Bernaldez. Vamos a ver en un momento la repetición que le va a ofrecer Juan José Romaña. Para poder determinar ahí. Pero me parece que sí le da con la mano en la cara. Sí, al menos Tarjeta María debería ser, ¿no? Sí. Es una reacción de imprudencia. La de Blas Pérez. Está muy caliente el partido. Creo que el árbitro quiere administrar todavía desde la prudencia. Hay una entrada fuerte a la pelota. Mira. En ese. Ahí está. Ahí está. Y le da con la mano la... Esto es por lo menos para María. Por lo menos para María. Pero el árbitro está siendo bastante cauteloso hasta ahora. Pero ya no se complique la cosa. Pelota que tiene Noel Valladares. Estamos, de alguna manera, los está invadiendo Panamá. Con la comodidad que tiene en el partido. Y todavía no desarrollamos apenas la que tuvo Carlos Wilmejía. Que es la que podemos contar hasta ahora en lo que va de este capítulo. No tenemos progresión hacia el ataque. Todavía nuestros volantes no arman una ocasión clara de posesión larga de pelota. Creo que es importante que se venga ese momento. Pelota manejada por Mauricio Sabillón. Tenemos que empezar a armar juego. ¿Cómo podemos diseñar este juego? La perdimos. Le calienta la prota. Aquí está Blas Pérez. Pérez que la juega atrás. Atención que el balón le pasó ahí a Milcar Enríquez. La vamos a ganar con Carlos Will. La maneja Carlos Will y toca bien para Wilson Palacios. Wilson en la apertura de juego. Vamos con la posibilidad. A Inder Figueroa. Gran temporada en el Wigan. Ahora para Emilio que va a levantar el centro. Balón pasado. Se le fue la defensa el balón. Sigue la posibilidad. Levantamos el centro. La busca el colchado Carlos Cosplay. La alcanzó a conectar. Ahora es Panamá que sale con pelota dominada. Con Román Torres que es un jugador que se convierte. El zaguero central también a veces lateral. Cuidado. Parecía para falta contra Blas Pérez. Se anticipa muy bien en ataque. Buscan la segunda jugada con el desvío. Y tienen un movimiento bien coordinado en ataque. Los dos atacantes panameños. Hay que tener mucho cuidado. Siento que Emilio se apuró mucho como también Boniek. Porque solamente Cosplay aparece en ataque. Ante una muy bien escalonada defensiva. Porque tienen bastante experiencia. Y bastante altura en defensa. Gran robo de Wilson Palacios para Emilio. Vamos Emilio. Levante centro. Balón en el área. Que bien Felipe Baloy. Román Torres. Ahí está Pintero. Tercera caída que tienen en la salida los panameños. Que no controlan bien la salida. Pero no les estamos presionando. Juan de Dios Pérez que mandó ese balón largo. Fácilmente lo va a recuperar Mauricio Sabillón. Y la tenemos con el guardabayas Noel Valladares. Acomulando partidos con la selección absoluta. La salida de Honduras con Maynard Figueroa. Se presenta aquí para dominar Emilio. El desmarque de Boniek. Emilio Izaguirre va a hacer la elaboración. Que llegó para Carlos Cosplay. Cosplay juega atrás para Wilson Palacios. Buena apertura de juego. Vamos con la posibilidad. Muy larga la pelota. No le alcanza el pique. Mauricio Sabillón saque de banda para los canaderos. Pero el pase iba como para que la alcanzara Mauricio Sabillón. Creo que se dejó sorprender de la velocidad de la pelota. La intención de amplitud sobre la derecha era muy buena por parte de Wilson. Pelota que tiene aquí Felipe Valoy. Valoy. Cuidado. Ahí presionamos. Llegaba Carlos Cosplay. Y en el cabezazo de Luis Rentería. La vamos a manejar fácilmente la defensa con Uma Bernardes. Para tocar con Noel Valladares. Empezamos a hacer la gestión en el juego. La salida. La proyección a la zona de ataque. Maynor Figueroa. Viene a presentarse ahora Wilson Palacios. El desmarque que tiene ya. Eder Delgado. Pasa el balón por Delgado. La pide por la derecha Mauricio Sabillón. Aquí está la idea. El concepto para poder llegar a los últimos metros. Pelota dominada por Delgado que tiene buen panorama. Buena visión panorámica. Ahora para Wilson Palacios. La elaboración. Recibe bien Boniek. Toca Boniek para Emilio. Aquí está Emilio. Sigue Emilio. Toca Emilio. Busca para Boniek. La sigue manejando Boniek. Tiene que acomodarse. Busca para Emilio. La ganó mejor Panamá. Lo desarmaron a Emilio. Afuera de la cancha Quintero. Alberto Quintero el número 19. El cuarto oficial. Se cambió los botines Orlando. Adelante Américo. Se cambió los botines Alberto Quintero. Y va a haber tacos también para otros futbolistas. Que están mostrando algo de resentimiento por el terreno de juego. Se están resbalando mucho. Así que tenemos a Américo Navarrete con la crónica en la cancha del Estadio Olímpico Metropolitano. En esta gran transmisión de deportes televisivos por Canal 5 para Honduras y el mundo. Cuando hoy iniciamos, retomamos el sueño. Vamos rumbo a Brasil 2014. Y se hará realidad este Román Torres. Pigado jugador este Román Torres con muchos partidos ya acumulados en la selección de Panamá. Rentería la dejó equivocada. La ganó Delgado. Vamos Delgado para Emilio. Estamos en territorio de Panamá. La puerta viene para Boniek. Boniek para Marínor Figueroa. Va a levantar el centro. Llega Carlos Costly de cabeza. La ganó. No la apuro bajar las pelotas. Pero es la segunda vez. El cocheito la gana por arriba. Pero el movimiento es bueno de Costly porque va al segundo palo. Creo que la instrucción de ataque es esa. Caer por los costados y mandar el centro al segundo palo. Que Costly está haciendo muy bueno ese movimiento. Es segunda ocasión que alcancen las alturas. Esta vez conecta con más potencia. Aunque con menos colocación todavía. Pero ese es el movimiento. Creo que Boniek está cayendo muy bien a la espalda de los contenciones. Se está metiendo entre línea. Y le está faltando un poco más de atrevimiento para encarar en la jugada final. Y vaya que es una sorpresa la aparición de Boniek García como media punta. Ya manda a la línea lateral. Este es el Giancarlo Sedeño. Y tenemos la posesión de la pelota. Vamos a buscar aprovechar y llegar a la portería de Jaime Penedo. Que todavía no lo inquietamos. Apenas el disparo de Carlos Will. Pero vamos avanzando en el dominio de las situaciones. Así esperamos que progrese la idea. Mauricio Sabillón para Carlos Will. Mauricio Sabillón levanta centro. Va a buscar Emilio. El balón es para Emilio. Vamos Vilo. La tiene Emilio y Zaguirra. No puede. Ahí con la marcación que le ejerció bien el defensa de Panamá. La salida. Aquí está Quintero. El balón lo está enviando Juan de Dios Pérez a la zona de ataque. Que rechaza muy bien Johnny Leverón. Leverón que manda esa pelota a la zona de Río Campos. De la busca Pérez. Hay una infracción que marca Roberto García Orozco. Y estiro libre para Honduras. Se controló con la mano el jugador. Amílcar Enríquez. Amílcar Enríquez. De la Sposchnang. De Polonia. Se alejan cada vez más de nuestro marco. Ahí está la jugada. Clarísima la mano. Así que le dio en el brazo la pelota a Amílcar Enríquez. Llega a la barrida. Va con todo. A marcar la selección de Panamá con Enríquez Luis. Vamos con el ataque. Ahora está Caloguel. El centro que viene buscando para Emilio y Zaguirre. Emilio que la va a controlar. Para ese punto Emilio en este inicio de partido. Emilio que logra superar bien en el espacio. Dejó para Maynor Figueroa. Maynor Figueroa para Wilson. Wilson se quitó la marca. Apunta para centrar. Va a tomar la decisión. Aquí está la inventiva de Wilson. Pero no le marcó el pase a ese avión. Wilson estaba esperando el movimiento a ese avión. Ahora sigue para el mire para Kostly. Está bueno el cocherito. Se cruce la trayectoria. El tigre. Melito Maloy. Muy buen centro. Ras de piso. Controló Kostly. Pero no le quedó tan pleno. Muy bueno el esfuerzo defensivo. Que creo que fue lo que evitó. Lo que pudo ser el primer gol del partido. Ahora nos aguantan. Viene Rentería. Ataca a la selección de Panamá por medio de Cooper. Le cierran los espacios. La gana mejor Honduras. Y la tiene bien controlada en la zona defensiva. Bien la jugó Delgado. Delgado para Johnny Leverón. Está más establecido ya el equipo nacional. Ya se encuentra más encontrado con los espacios cada uno de ellos. Que bueno. Esto es un buen síntoma para ir abriendo esta zona defensiva de Panamá y conseguir hacer ese gol. Que tanto necesitamos. Trabajar para ese gol. Aquí hay una pelota enviada por Honduras a la última línea. Sobre todo en la posición de la pelota en Honduras empieza a crecer. Y ya no permite la salida de Panamá. Ya la distancia entre la línea de ataque de Panamá y nuestro marco es cada vez mayor. La línea defensiva nuestra se posiciona casi al medio campo. Y tratan de frenar cualquier salida. Recuperar la pelota más cerca del arco de Penedo. Lindo el fútbol. Este es la eliminatoria. Luis Fernando Suárez. Esperamos que lo lleve al Mundial. En 2014 en Brasil. El colombiano Luis Fernando Suárez. El balón viene de Luis Rentería. Rechaza bien Maynor Figueroa. ¿Cómo pasa la aduana? ¿Cómo trabaja Emilio? Este es Emilio. Emilio va a tocar. Dejó para Borniec. Muy larga la rota para Emilio. La recuperación mejor de Quintero. Ese es Alberto Quintero. Busca Blas Pérez. La ganó Wilson Palacios. Donniec. Vamos al ataque. Vamos a la ofensiva. Maynor Figueroa. El disparo. Al final. Sí, lo buscan siempre. Lo buscan siempre a Kostly. Pero Maynor ya también intuye más rápida, más pronta la jugada. Anticipando con fortaleza. Y eso son inyecciones de elementos que debe de continuar el resto del equipo. La anticipación para no permitirle la comodidad en el juego a Panamá. Calentamos el gol. Trabajamos para su majestad el gol. Esperamos que llegue ese gol lo más pronto posible para ir tomando ya impulso en el partido. Por esta gran afición que ha llegado hoy al Estadio Olímpico. Apoyar a la selección Catracha. La pelota viene para Dominios. La selección Catracha. Muy bien. La jugada de Sabillón. Ejo para Boniek. Luego para Sabillón. La tiene Boniek. Quiere pasar Boniek. Le cierran el espacio y falta. Estos jugadores panameños. Si no te la quitan, te cometen falta. Son muy fuertes. Sí, pero Boniek García es el jugador más inquieto que está jugando en una zona de gestación bastante importante. Entre dos se mete. Consigue la falta. Porque solo así lo pueden parar obstruyéndole el paso. Pero Boniek es atrevido. Boniek tiene técnica, tiene cambio de ritmo y tiene cambio de orientación. Y es un jugador que puede cambiar en cualquier momento la historia de un partido. Vilo libre para mi país. Estamos listos. Vamos al lanzamiento libre. Está Milo Isangirra y también Oscar Boniek. Atención con los que van bien por el juego aéreo. Víctor Bernardes. Y también está Carlos Coskli. Y Maynor Figueroa. Y Yoni Leverón. Ya la mandó el balón al área. Rechaza mejor en la zona defensiva Cedeño. De nuevo la tenemos. Atención que la maneja muy bien. Tocó Emilio Isangirra en perfil cambiado. Se quedó enganchado en la derecha Emilio. Emilio para Carlos Will. Buscan ahora para Emilio que la puede ganar. Bien, la marcación de Giancarlo Cedeño. Sí, la lectura de Emilio fue demasiado tardía para el servicio de Carlos Will Mejía. Otra vez la tenemos en la zona de ataque con Maynor Figueroa. El pase muy largo de Maynor Figueroa. No llega a Carlos Coskli que lo mejor que se le ha visto todavía por bajo no se le ve. Pero por arriba ha ganado dos. Sí, pero no tiene que salir demasiado a los costados Carlos Coskli. Porque él está puesto hoy en una zona más clara, más definida, que es la zona de definición. Buscándolo por arriba. Tanto Maynor como Emilio por la izquierda. Y Mauricio Savión y Carlos Will Mejía. Que todavía no engancha a Carlos Will Mejía a hacer un desborde de eso de que entusiasme el resto del equipo. Y que proponga un ataque más cispiante en situación ofensiva. Cuidado con Quintero, la tiene Quintero. Así que Quintero para Pérez, buscando para Quintero. Quintero en el centro. Vamos, salvemos, salvamos. Bien. Mauricio Savión. Ahora salimos. ¿Cómo cortamos el ataque de Panamá? ¿Y cómo salimos? ¿Cómo nos ponemos ya para poder atacar? Emilio. Emilio para Wilson Palacios. Palacios que juegue en corto con Edel Delgado. Delgado para Savión. La devolución para el Camino Delgado. Delgado que va a jugar con Víctor Bernández. Aquí está el de San José de la NLS. Víctor Bernández para Maynor Figueroa. Figueroa que va a aproximarse al territorio rival. Viene el desmarque ya de Boniek. Boniek. La busca Boniek. Lo marca Baloy. Lo marca Baloy. Le quitó la pota con mucho oficio Felipe Baloy. En el límite pero con oficio. Sobre todo oficio. Este es Quintero que se ve también muy inquieto en el medio campo. Lo barrieron. Le sacaba en la pelota. La tiene Panamá. El balón viene para Blas Pérez en un trabajo de zona de gestación. Ahora Román Torres. Román Torres que la manda a medio campo. La busca Juan de Dios Pérez. Ataca Panamá. Cuidado. Vamos Muma. Se fue en blanco Muma ante la marcación ahí que le hacía rendería. Pero que muy bien. Excelente Leberón. Leberón para Muma. Muma. Vamos. Se quitó la marca de Ramón Pérez. La entregó equivocada. Pero se sobró finalmente. Creo que hay cosas que se hacen por necesidad. Y en este caso creo que había poca necesidad de hacer una jugada. Que finalmente termina otorgándosela al rival. Es la segunda vez que se mueven a la espalda de Mainor. Y Leberón todavía no alcanza a cerrar más concretamente el espacio. Segunda vez que llega Panamá con peligro por esa zona. Tenemos dos premios de 5.000 empiras al final del juego. Enviando la palabra gol al 35-79. Para este partido de Honduras y Panamá. Usted podrá ganarse dos premios de 5.000 empiras al final de este partido. Toca bien Mauricio Sabián. La pelota ahora de Carlos Will. Estamos en 18 y medio de esta primera parte de la historia. Uno. Aquí el balón viene para Boniek. Va a llegar la marcación de Felipe Baloy. Y Baloy se barre. Baloy con el banderín de esquina. El balón sale y esquilo de esquina. Vamos con todos los guerreros. A la zona de gol. A la zona sensible para hacer gol. Marcarle a Jaime Penedo. Al lanzamiento de esquina Emilio Izaguirre. Saludos a toda la gente que nos ve en Honduras y el mundo. Muchísima gente. Impresionante la cantidad de personas. Cuando juegue a la selección jugamos todos. Vamos al tiro de esquina Emilio. Mándela bien Emilio. Emilio tiene la posibilidad con este lanzamiento. Beskín. El lanzamiento que viene. Cabezazo. Rosó el poste. Llegó Leverón. Y Magnor Figueroa. Raspó el travesaño. De la portería de Jaime Penedo. Con dos elementos de cofensiva de Honduras. Muy buen recurso de balón parado. Porque se movió Leverón. Y también se movió Magnor Figueroa. Al final creo que con el hombro termina conectando Leverón. Pero estuvo bastante cerca Honduras. Tenemos altura buena. Tanto en defensa como en ataque. Saberla manejar. Saberla dominar. Y aquí Honduras estuvo cerca. Intenta la salida. Tenemos posesión de la pelota. Neutralizamos a Panamá. Pero todavía no tenemos una clara. Una clara. Una muy clara. No la tenemos todavía. Para resolver ahí en la portería de Penedo. Que lo pueden amonestar. Que van a amonestar Penedo. Penedo está perdiendo tiempo. Este Penedo está perdiendo tiempo. Si este ámbito tiene personalidad y categoría. Primero no sé lo que va a hacer. Ahí va. Lo va a molestar. No, no lo va a molestar. Lo va a advertir. No, es que algo solicitó creo que Penedo. Algo está solicitando. Pero ha permitido. Ha conseguido el propósito. Que es retardar. Quitarle ritmo al partido. La verdad que no se vio nada. Por lo que está perdiendo tiempo. Sabes. Por eso te digo. Es una estrategia para dilatar el partido. Y al final Roberto García Olomco se acercó. Y este Felipe Baloy. Baloy abastece la zona de ataque. Rechazó Maynor Figueroa. Y ese Emilio la perdió. La ganó Román Torres. Román Torres para Blas Pérez. Blas Pérez en el balón enviado. Cuidado que va a salir novel. Tiene que salir novel. Excelente Noel Valladares. Que reclamar. Rentería. Qué bien salió Noel. Se quitó el balón. Pero de nuevo. Nos ganan el espacio por esa zona. Entre Leverón y Maynor. Está cayendo. Rentería muy peligrosamente. Una más. Cuidado con Panamá. Que la mandan buscando para Armando Cooper. Y es Pérez. Que Pérez. Parece un volante más. Pérez está jugando bien. Pero bien atrás. Es el delantero. Referencia de Panamá. Vamos a ver aquí. Mira cómo se gana. Gana la espalda. Se están ganando la espalda a Leverón. Por lo que más velocidad te gana ahí. Ataca la selección de Panamá. El balón viene de la zona. Ataque. Cuidado que. Hasta vía. Boma Bernardes. Tiran el pase. Tiran el pase frontal. Es un juego simple de ataque. En una muy buena combinación de armoniosas que hacen los dos atacantes. Uno se mueve a moverla para ganar en la segunda jugada. Tanto Blas Pérez como Rentería. Bueno vamos ahora a escuchar la narración emotiva de Salvador Nasralla. Con el partido que estamos empatando cero a cero. Y ojalá que vengan los goles. Así que Juan Carlos. Y sigue Salvador Nasralla. El partido está empatado cero a cero. Juega de rojo el equipo canalero. Honduras lo hace totalmente de blanco. En su pantalla el equipo canalero se mueve de izquierda a derecha. Va atacando Panamá. Cero a cero el marcador. Cabecea en defensa la selección. Catracha en el medio la tiene Wilson Palacio. Lo marca Blas Pérez. La tiene Palacio. Sigue Palacio. Se entrega para Eder Delgado. Vamos Honduras. Estamos cero a cero. Pero ese partido hay que ganarlo. La pelota viene para Sabillón. Sabillón empuja la pelota hacia la punta. Buscando a Carlos Will. Va atacando el equipo. Catracho resta a Panamá. Tiene la pelota el cuadro rojo de Panamá. Tiene el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Viene a buscar la pelota Emilio. Sin embargo la tiene Román Torres. Ahora el balón es controlado por el número 5 Román Torres. Hay dos Pérez. El 7 Blas. Y el 14 Juan de Dios. Y hay dos Enríquez. Luis en la defensa con el 17 cuando ataca el equipo hondureño. La tiene Emilio Centro de Emilio. Buscando a Costley. Aparece Carlos Will Mejía. No la pudo parar. Carlos Will Mejía. Tiro de puerta para Panamá. Juan Carlos. Pintaba para un ataque que concluyera de otra forma realmente. Que concluye con un control muy malo por parte de Carlos Will Mejía. Se le pasa un poquito el movimiento de Costley al segundo palo. Y ese control es pésimo de Carlos Will. Se diluye una gran posibilidad de ataque de Honduras. Porque atacábamos con mucha gente. Nos están viendo en el mundo entero. Saludamos a la gente de la Embajada de Honduras en Guatemala. Jorge Gabri y todo el personal que está viéndolo por el internet este partido. Y que nos ayudaron para la visa para ir a Canadá. Atención atacando Rentería. Pierde la pelota Rentería. Recoge la pelota en defensa el cuadro Catracho. La tiene Maynor Figueroa. La entrega para su compañero Leveron. Viene mandando Leveron buscando a Bonilla. Clapara con el pecho. La toca en el medio para Izaguirre. Izaguirre. La manda para Delgado. Delgado le empuja. Ataco Honduras. Viene Carlos Will. Peligro de gol. Pasibilidad de gol. Viene, viene, viene. Atención. Cayó, cayó, cayó. Falta. No. El árbitro le dice que no hay falta. El árbitro dice que no hay falta. Joderlo. Sí. Era falta realmente. Porque ya enfilaba para rematar. Y de atrás vino la infracción. En cambio aquí sí parece que. Tampoco la ha marcado. En un duelo aéreo entre Leveron y Blas Pérez. Creo que es una pelota dividida. Y si ha salido así. Es parte del juego. Pero la anterior sí me ha parecido. Porque desde atrás ahí va incomodando. Ahí está la reiteración. La repetición de la jugada. En la que cayó víctima de falta Carlos Will Mejía. Estamos en vivo. Emilio Izaguirro está dialogando con el árbitro mexicano. Ingeniero. Sí, dígame. Tres jugadores están aprovechando a la orilla de la cancha para cambiarse botines. Ya uno lo había hecho. O sea que son cuatro los que han cambiado botines en este primer tiempo. ¿Qué tipo de botines se pusieron los jugadores panameños? Andaban de torneo. Obviamente estos tendrían que ser de suelo. O sea que pensaban que iba a llover. Que la cancha estaría húmeda. ¿Será por eso que se están cambiando eso, Juan Carlos? La cancha tiene un grado de humedad, creo que artificial. La han regado para que tenga cierta composición de blandeza, digamos. Ok, este es como un time out de básquetbol. Porque se han tomado una cantidad de tiempo impresionante así. O sea, este ha sido como mejor se hubieran ido a tomar un fresco y regresan. Atención señoras y señores, San Luis Santa Bárbara viendo el partido. Están en las islas, están en el sur, en occidente y oriente. Todo Honduras por la selección. Hay lanzamiento favorable al cuadro blanco de Honduras. Aquí pone en movimiento Maynor Figueroa. Entrega para Johnny Leverón. El de la máscara juega para Noel Valladares. Iniciando su cuarta eliminatoria mundialista, Noel Valladares entrega la pelota para Sabillón. Ataca Sabillón. Empuja la pelota Honduras. Todavía en campo propio. Viene Sabillón. Se desmarca Carlos Will. Lentamente el equipo Catracho. Extrañamente veía hoy yo a los panameños. Yo nunca había visto a un equipo panameño tan chaparro. Físicamente había cinco. Hay cinco sobre la cancha que son habilidosos, pero no son tan corpulentos como tradicionalmente. Va manejando la pelota Figueroa. Entrega la pelota para su compañero Izaguirre. La pide Koskis y Izaguirre. Viene se introduciendo a Boniek. No alcanzó a meter la pierna bien. Boniek y la pelota llega al guardián Penedo. Sí, están muy imprecisos. En el medio campo no alcanzan todavía el grado de precisión. Para conectar con Boniek y con Carlos Post. El juego de ataque de Honduras no es sostenido. No arriban todo el medio como quisiera quizás Luis Fernando Suárez. Y falta ese dominio territorial. El dominio de presión que debería de estar ofreciendo Honduras en este partido. Señoras y señores, aquí está levantando Penedo a campo rival. Muma Bernalde golpea de cabeza. El balón es cabeceado también por los panameños que controlan la pelota. La maneja Juan de Dios Pérez. Está claramente demorando el juego al cuadro panameño. Atención. Porque en Seguros Atlántida fuimos los primeros en protegerle a los conductores distraídos. Dándoles el cero deducible a Atlántida. Ahora le damos el cero deducible en el pago de daños a terceros. A pesar de que usted tenga la culpa. Segura, Atlántida. Hacemos más por usted. Atacó Honduras peligro de gol. Bien entrando. Se cayó Carlos Will Mejía. ¿Qué te pareció la jugada? No, está bien. Una pelota dividida. Pero Carlos Will vio un espacio que quedó descubierto y fue a él. Y el pase va al espacio. Muy bueno el movimiento. Pero Honduras debe de presionar más. Está jugando muy cómodo Panamá. Atención. Tiene la pelota Eder Delgado. Empuja la pelota. Viene el centro. La pelota rebota en un defensa. Ya hay lateral que favorece al cuadro catracho. Cero a cero el marcador. Estamos en el Olímpico de San Pedro Sula. Esta cuadrangular tiene seis partidos. Son seis partidos y este es el primero de Honduras. Son cuatro partidos de cada selección. Seis partidos en total la cuadrangular. Próximo martes estaremos en Toronto. Cinco y quince de la tarde hora hondureña. Para transmitirles Canadá a Honduras. Desde Toronto. Va atacando el cuadro panameño. El árbitro dice que hay tiro de puerta que favorece a Panamá. Ya es veterano Penedo. El portero del Municipal de Guatemala. Tiene muchos años defendiendo la puerta canalera. Les decía que si envían la palabra gol al tres, cinco, siete, nueve. Participan en el sorteo de dos premios de cinco mil empiras cada uno al finalizar este partido. Aquí viene el despeje de Penedo. Se toma todo el tiempo del mundo. Busca la pelota a Wilson Palacios. Le cabeceó primero Juan de Dios Pérez. Atención porque aparece tirando Blas Pérez. La pelota le pegó en la panza a Muma y se queda dolido la Muma. La Muma. La Muma cayó. Ahora se reincorpora. Va cabeceando Costa en el otro sector. La tiene en defensa el conjunto panameño. Viene saliendo Panamá lentamente como esperando Honduras. El balón viene para Juan de Dios Pérez. La viene pidiendo Quinteros. Este chaparrito Quinteros. En el medio se mueve Panamá para Román Torres. Lo marca Izaguirre. Ahí la pelota sale de la cancha. El que se mira de negro es el técnico hondureño. Abajo en la pantalla. Ya pondré movimiento Román Torres habitualmente juega de central. Hoy lo está haciendo de lateral derecho. El balón controlado por Panamá. Aquí la recupera Honduras con Emilio Izaguirre. Sale Izaguirre. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Meta que está levantando la bandera indicando. ¿Por qué detuvo el juego Juan Carlos? Porque finalmente cuando Emilio iba por la pelota. Cuando había tolerado todo ese juego de incomodidad. Al final a Emilio le incomodaron salir claramente y retardó el juego. Y por ahí le pitó la falta. Vamos Honduras. Viene la pelota para Sabillón. Se va acercando el equipo hondureño. La trae Sabillón. En el medio aparece Boniek. Toquecito que viene para Honduras. Ataca Delgado. La va pidiendo Wilson. Está desmarcado Maynor. El balón viene hacia atrás para Johnny Leveron. El capitán de Honduras en la sub-20 que clasificó para los Juegos Olímpicos. Levanta un largo centro. Parece no haber visto al compañero. Cuando mandó el centro a Leveron. Muy largo. Muy prolongado. Bueno. A esta altura conviene analizar la posición de Boniek García. Si se siente cómodo y si está rindiendo los frutos donde está ahora. Y si Carlos Wilmejía está haciendo esa combinación de movimientos con el mismo Boniek. Yo creo que Boniek debería de ofrecer más viniendo de atrás que donde está. Y está por una necesidad que no sé si la está supliendo completamente. Porque en ataque Costly está apareciendo demasiado solo. 14 goles en 6 partidos eliminatorios. Metió Honduras contra Panamá. Aquí conduce la pelota el cuadro panameño en campo de Honduras. 0 por 0 el marcador. Primer juego eliminatorio para la selección Catracha. 0 a 0 el marcador. Viene a buscar la pelota Maynor Figueroa. La tocó Román Torres. Aparece Emilio. Viene a ayudar muy bien Johnny Leveron. Se queda con la pelota el hombre de la máscara. Aquí está Johnny Leveron. Zapatazo de Leveron. Corresponde lateral favorable a la selección de Honduras. Wilson tiene que aparecer más como el gran jugador experimentado del medio campo. Quitándolo a la defensa y ilvanando. Creo que el juego de costado de Honduras no progresa por afuera. Y no hay una transición de enlace correcto por el centro. Mira donde viene Costly. Porque no le llega el juego. El juego de ataque no se está posicionando concretamente en las posiciones más adelantadas. Así que vimos a Julio César, Veli Valdez. Recién el técnico panameño apareció en pantalla. Ataco Honduras. Viene un pelotazo. Aparece tratando Boniek García la pelota. Sin embargo la defensa sacó el balón con Sedeño. Y ahora se gesta con Panamá. Viene para el ratón Pérez. Este ratón que jugó en el fútbol colombiano con mucho éxito en la Copa Libertadores. Ahora lo hace en el fútbol de los Estados Unidos. La toca el pequeño Quintero. Pase sin dirección. Este caldo abajo es Julio Veli Valdez. El que está de negro. El técnico cuando pone en movimiento Maynard Tigreua entreta para Costly. Costly en el área. Costly en el área. Está en el área. Se cayó Costly. Se cayó pesadamente Costly. El árbitro ni se inmutó. Sí, porque no fue falta. Bueno, se incorpora demasiado rápido. Aunque pudo existir esa fricción. Pero Costly debió soportar la presión para buscar el apoyo. Aquí está la repetición. Está dentro del área. Va perdiendo equilibrio Felipe Valoy. Ahí tropieza contra el piso más bien Costly. Y ahí se deja venir abajo. Hay lateral que favorece al cuadro panameño. Cero a cero. Buen resultado para Panamá. Honduras necesita ganar este juego. Que es su primero de local. Volverá a jugar hasta septiembre contra Cuba. Pero en su cuarto partido de la cuadrangular la selección Catracha. O sea que después del partido del martes en Toronto. El siguiente juego es en Cuba. Donde hoy Canadá ganó 1 a 0. Atención porque puede ser el juez de esta cuadrangular el equipo cubano que hoy perdió de local. Viene la pelota para Costly. Costly juega para Wilson Palacios. Se queda lesionado un hondureño. La tiene Wilson Palacios. El balón abierto para que se vaya sumando Sabillón. La tiene Sabillón. Está destapado por derecha Boniek. Viene la pelota para Boniek. Se desmarca para restituir Carlos Will. La tiene Boniek. Amaga Boniek. Centro de Boniek. Atención. Le tiró. Y la pelota sale del campo. Tiro de esquina. Eder Delgado no alcanzó a conectar bien. El árbitro dice que hay córner favorable al cuadro Catracho. La barra. La barra está apoyando a la selección de Honduras. Tiro de esquina para Honduras. Va a lanzar Boniek. Vamos Honduras que puede ser el gol. Puede ser el gol. La toque milio. Viene para Boniek. Buñeca en el centro. De cabeza. Devuelve la defensa. Honduras todavía se va al ataque. Atención porque la tiene el cuadro Catracho. Intenta Honduras romper el cerrojo panameño. Sin embargo los rojos ahora reconquistan la pelota. Y salen jugando lentamente en campo propio. Pelotazo. Parece bien habilitado. Parecía que había Usai. Atención. Peligro. Avanza Panamá. Avanza Panamá. La marcación. Tiro. Noel Valladares. Noel Valladares. Tenemos portero. ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! ¡Vaya a dar estando la fuerza en Catracha! Impresionante. ¿Cómo logró esperar? ¿Hay o no? No hay posición adelantada. Aparte correctamente el atacante panameño. Y hace un buen gesto de ataque, digamos. En el mano a mano final. Ahí hace una frenada simulada casi. Vuelve a arrancar. Y Noel Valladares. Impresionante cómo sobre su mano derecha la envía el tiro de esquina. Nos hemos salvado en el balance. Panamá ha estado más cerca allá que Honduras. Manotada de oso del gran portero Catracho. Corner para Panamá. Localiza la pelota Amícar Enríquez, el que juega en Colombia. Aquí está el número 21, Amícar Enríquez, para lanzar el lanzamiento de esquina. Aquí está el tiro de esquina. La buscaba incorporado al ataque el defensa Baloy. Aquí está luchando el capitán. El árbitro dice que es bilateral para Honduras. Tendremos un viento, Maynor Figueroa. Figueroa entrega en el medio para el equipo hondureño, donde la tiene Wilson Palacios. Todavía no gravitó Wilson. El balomile para Maynor. No se impone como mediocampista jefe. No aparece todavía jefeando el mediocampo. Tiene la pelota ahora Eder Delgado, el muchachito más inexperto en la selección. Se llama Eder Delgado, en los 11 que están jugando por Honduras hoy. Mira, ha cambiado de posición Boniek. Creo que él no se siente tan cómodo. Esa es su zona. Ya hablado quizás, o a sugerida, a sugerencia del técnico, con Carlos Will Mejía, quien aparece en posiciones más adelantadas. Ataca a la selección hondureña. Es aportado de Maynor Figueroa en dirección de Milio. El centro de Milio. Peligro de gol. Cabezazo. ¿Qué pasó? ¿Qué no pudiste cabecear? ¿Por qué no cabeceaste? ¿Qué pasó, Boniek? No es su arma de ataque, pero quizás él debió haber esperado cuando ya calculó que la pelota ha bañado completamente la defensa. Y era para controlarla incluso. Se estaba pasando con su cuerpo. No calcula bien el punto de caída de la pelota. Se equivocó Boniek García. Parece que no es su fuerte cabecear. Así que el lanzamiento de Penedo. Aquí está Wilson Palacio de cabeza. Aparece Izaguirre. Milio hace rebotar la pelota en un rival. Y ahí lateral que favorece a Honduras. Fondré en movimiento, Milio. Vamos Honduras. Vamos Honduras. Vamos Honduras. Que hay que irse al descanso con un gol. Ya se ha cambiado, Boniek. Que definitivamente ha quedado sobre la derecha. Carlos Will más adelante. Pero aquí. Carlos Diego. Ostar Boniek. Cómodo sobre la posición de siempre. Pero Carlos Will va a una posición que no domina. En cambio, Kostliak ha obligado también a permanecer en una zona donde está por necesidad. Pero ninguno de ellos ha estado en todo el partido de forma cómoda. O sea que esta es una formación inducida por las circunstancias. Principalmente porque no han encontrado el sustituto de David. Atención. Es el partido 117 de Honduras en eliminatorios mundialistas. Hemos ganado 57, empatado 28 y perdido 31. Hay 208 goles en eliminatorias. De los cuales 24 los marcó Carlos Pavón. Hay una pancarta en la tribuna preferencial que dice te extrañamos Pavón. No, es que falta ese jugador referente de ataque. No ha aparecido. Si era David, que tiene menos características de hombre fijo, de posición fija como Pavón. Pero no aparece nadie. Y Carlos Kostli hoy está obligado a estar en esa zona. Pero lo suyo es venir más de atrás. De acuerdo. Aquí aparece el portero Noel Valladares. Se quedó con la pelota del guardián Catracho. Son como 105 partidos ya con la selección adulta. Noel Valladares entrega la pelota para su compañero Sabillón. Sabillón la entrega para Éder Delgado. Vamos Honduras. La buena vuelta del camello Delgado. La pide Wilson. La pide Wilson. Sigue Éder. La pide Wilson. Pero no veo que la pida tanto. El balón viene para Leveron. Ahora sí la tiene Wilson. Wilson la empuja para Maynor Figueroa. El jugador del Wigan la pasa para Figueroa. Es perdón para Izaguirre. Izaguirre para Kostli. Vamos Kostli. 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 El jugador que clasificó a los Juegos Olímpicos con la selección de Atracha. La entrega para su compañero Bernarres. Y este la juega. Atención para Delgado que la empuja para Sabillón. La tiene Mauricio. Sabillón va hacia adelante. Atención a esta corrida por derecha. La posibilidad de Boniek. Boniek, 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 Boniek. Boniek en el área. Centro. La pelota sale del campo al córner. Tiro de esquina para Honduras. Esto que ya produce más Boniek. Comenzando de la zona de volantes. Por ahí es donde se siente más cómodo. Creo que el técnico tiene que evaluar muy bien este primer tiempo. Para ver qué tipo de modificaciones hace para el segundo. Nos tiene maniatada la selección panameña a la selección Catracha. Tiro de esquina para Honduras. Vamos Honduras que vamos por el gol. Va a chutear Emilio Izalguirre. 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 Izalguirre en el córner. Cabezazo de Velas Pérez. Sigue Honduras en campo rival. Cabezazo de Eder Delgado. Atención. Aparece Wilson. Tiro Wilson. Palacios. Atento Penedo ante el tiro de Wilson Palacios. Sin embargo en el contraataque panameño. El balón saldrá del campo por el sector popular del estadio. El que está más lleno del estadio es justamente el que se mira al fondo. Veamos la repetición del tiro de Wilson Palacios. Tiene que tener más atrevimiento Wilson. De ahí soltarse como el segundo medio que llega. Porque el camello Delgado es ese jugador que se queda sostenido. Pero Wilson tiene que ejercer un poco más de rotación y de complicidad con sus compañeros. Más agresivo. Sí. Atención. Tiene que manejar la pelota el equipo panameño ahora en campo hondureño. Tiene la pelota de rentería. Buena pelota que roba Honduras. Robó bien la pelota Honduras. Ataca Honduras en el contragolpe. Viene para Boniek. Avanza Boniek. Pase profundo. Peligro. Posibilidad de gol. Atención Carlos Wilmette. Centro. Nadie llega de atrás. Nadie llegó de atrás. Estamos llegando con muy pocos hombres. Wilson tiene que ser el volante. El segundo medio que llegue más frontal al área. Si no tenemos dos medios de contención muy retenidos. Y vimos ahí como Carlos Wilmette de nuevo vuelve a caer a una buena zona desocupada. Pero Costly es el movimiento. Pero nadie viene al segundo palo. Viene con la pelota ahora el jugador Muma Bernardes. ¡Avanza Muma! ¡Métase Muma! Y en el pase para Costly. Aquí está Carlos Costly. Costly entrega la pelota para Maynard Figueroa. Figueroa en campo propio. Se ve tranquilo el equipo panameño. La toca Emilio. La juega. Ahora Honduras. Hay falta contra Palacios. Sin embargo el árbitro dice que no la tiene Blas Pérez. Ataca Blas. La tiene Blas. Da para Rentería. Se equivoca Rentería. Aprovecha Delgado. Roba la pelota. La entrega para Emilio. El jugador del Celtic la pasa para Wilson Palacios. Se cayó Wilson Palacios. Víctima de falta. Tiro libre para Honduras. Atención con esas jugadas. La velocidad del juego de ataque de Honduras es menos de lo que yo me imaginaba. Por eso Panamá está cómodo porque Honduras le hace un juego cómodo. Atención con la pelota Eder Delgado. Empuja para Boniek. Allá en la orilla la tiene Boniek García. Llega un rival. Sigue Boniek. Vamos Boniek. Sigue Boniek. Avanza Boniek. Falta contra Boniek García. Que lo desplazó finalmente. Pero de nuevo. De nuevo. Boniek ha producido más en menos minutos que Carlos Will Mejía. Porque esa es su posición. Y si se ha puesto ahí la decisión desde el inicio es por una necesidad. Hemos reiterado esto. ¿No? Veíamos la jugada. Completamente claro. El desplazamiento. Que tenemos una nueva ocasión de ataque. Y mira. Están platicando porque sabe que no ha funcionado el plan inicial. O sea. Tendrían que sacar a Carlos Will y meter otro delantero tipo Lalín. Más o menos. Será eso lo que conversan. Tiro libre para Honduras. Atención porque va a lanzar Izaguirre. Tiro libre para Honduras. Recta final de la primera parte. Cero a cero el marcador. El público grita a Honduras. El público grita a Honduras. Tira Izaguirre directo a la puerta. Cabezazo. La pelota sale de la cancha al córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Honduras. Bueno. Aquí hay una variación en la ejecución. Antes fueron centros cortos al primer palo. Esta vez fue al segundo palo. Fue un centro largo como contra El Salvador. Y aquí el problema es que Mujo cayó fuera. Y se ha lastimado un poco. Pero ya se reincorpora. Centro desde el otro costado viene Bonié García. Vamos a ver. Va a lanzar el córner. El jugador. Bonié García desde la punta. Izquierda con pierna derecha. Lanza Bonié García. Cabezazo que no llega de Honduras. Sin embargo la tiene Panamá. Aquí la conduce en el medio Juan de Dios Pérez. Avanza Pérez. Se va en velocidad. Arde bien la defensa Honduras. Enviando la pelota a la raya lateral del campo. Salizo lateral que favorece a Honduras. Estamos por Canal 5 en vivo. No se pierda el domingo 5 deportivos desde las 7 de la mañana. Incluyendo la transmisión en vivo por Canal 5 a las 9.30. Del partido España-Italia de la Eurocopa. Luego a las 12 nuestra mesa redonda. Y a la 1 de la tarde el programa X cero a dinero a través de Canal 5. Estamos con la Euro que comenzó hoy. Además hoy transmitimos el triunfo. Se va a jugar solamente un minuto adicional. Se cumple el tiempo reglamentario. Un minuto adicional por esta primera parte. Hoy comenzó la eliminatoria de este grupo. Canadá ganó 1 por 0 a Cuba. La reiteración de la última jugada. En la que la patada de Carlos Bull Mejía fue falta. Pelota dividida es una falta realmente. Y ya nos pone de nuevo en el argumento de ataque del equipo panameño. Balón parado. Pelotazo largo. Buscar la pelota que el área. Bien señoras y señores. Tiro libre que favorece al cuadro panameño. Ha estado más cerca Panamá. Aunque Honduras ha tenido tal vez más la pelota. Pero Panamá se ha visto muy solvente. ¡Uy! Cabezazo afuera. Anticipa la defensa hondureña. El jugador panameño. Pero cometiendo falta. Esta vez no la lanzaron. De la primera intención. Sino que la hicieron corta. Abrieron sobre la izquierda. Y es que Panamá tiene muy buenos atacantes en el juego aéreo. Pero yo creo que Panamá en el segundo tiempo se va a desinflar. Ojalá. No sé si... Pero Honduras tiene que hacer cambios. Un poco tacaño el árbitro. ¿No te parece un minuto? Sí. Hubo más pérdida del árbitro. Le agradece a Dios. ¿Qué te parece, Salvador, el cambio? Me parece muy bien. Porque no estaba jugando Wilson Palacios. No asumía, como decíamos, la personalidad en el medio campo. Se atrevía poco. Y ahora me gusta Antonio Lozano. Yo creo que puede ser un revulsivo importante para la segunda parte. La tensión. Arranca el segundo tiempo y a vivir la emoción. Relato, Orlando Ponce. Vamos a vivirlo, claro. A vivirlo. A disfrutarlo. Porque vamos a ganar en este segundo tiempo. Sale con pelota dominada la selección hondureña. Con ese cambio, el ingreso de Wilson que salió. Y ha ingresado el Choco Lozano. Y aquí está Moma Bernardes con ese disparo que va muy lejos de la portería de Jaime Penedo. Se desperdició la oportunidad de armar una jugada. Bueno, mira. Aquí hay una recomposición nuevamente de los hombres en la cancha. Boniek ocupa una tercera posición en el partido. Inició segunda punta. Pasó de nuevo volante por derecha. Y ahora pasa como segundo medio central. O sea, ese es el volante que debe de llegar más a portería contraria. Veremos cómo se manifiesta. Y Carlos Will vuelve a la posición de volante por derecha. Vamos a ver si esto funciona. En ataque la selección de Panamá. La perdió Quintero. La va a buscar el ratón Pérez. La domina el ratón Pérez. Hay una infracción que marca el árbitro asistente. Tiro libre. La pelota nos pertenece. Así que tenemos la posición de la pelota. Vamos por el gol. La gestión del gol. Eso, a trabajar por el gol. Mira, aquí los movimientos son bastante lógicos. Me parece que Luis Fernández ha tomado una decisión de recomponer el equipo de forma interesante. Si es Choco Lozano o no el hombre, lo veremos en la cancha. Pero la idea está plasmada para recomponer una situación que no le funcionó en el primer tiempo. Eso es lo que esperamos. Pelota dominada por Muma Bernalde. Muma Bernalde la pasó para el camello delgado. Y este es Bonilla García en la nueva posición. Asumiendo ahí de segundo medio con el camello delgado. Maynor Figueroa para tocar. Recibe bien Carlo Costri. Para Anthony Lozano que la fue a chocar. Y la perdimos. Y la maneja la selección canalera. Este es Armando Cooper. Se le van moviendo los delanteros. Intentaba Luis Enríquez. La tiene el Choco Lozano. Toca bien para su compañero Carlos Will. Carlos Will Mejía para Eder Delgado. Que se quitó la marcación que le hacía Luis Rentería. La apertura de juego de la selección catracha. Vamos aquí a la ofensiva con Maynor Figueroa. Figueroa para Emilio. Aquí va nuestro ataque. El centro. Balón arriba buscando a Carlos Costri. Pelota pasada no le alcanza a Carlos Will. Y se pierde por la línea final. Es un muy buen centro el de Emilio Izaguirre. Que todavía no encontró la mejor posición para rematar a Carlos Costri. Un poquitito tarde le llega. Se iba justo a acomodar. Un poquito apurado el centro. Pero Carlos Will creo que debió haber dado un par de pasos anticipándose a esa pelota que posiblemente debió intuir que pasaba. Hay que señalar que el inicio es el más difícil romper el hielo. Es complicado siempre ese primer partido. Como ha ocurrido en otras eliminatorias. Pero vamos al ataque y a buscar ese gol. Porque lo vamos a lograr. Se puede lograr ese gol. La tiene Emilio. Se enreda ante la marcación que le estaban haciendo. La va a ganar de nuevo Emilio. La tiene Emilio. Esta es la descarga de Honduras. La pasa bien Emilio. El balón viene para el Choco Lozano. Que enfrenta una marca. Va a levantar centro la marcación en defensa mejor del Tigre Felipe Baloy. Sale con pelota dominada la selección de Panamá. Son cuatro elementos en ofensiva. Y buscan para Rentería. Goleador en los últimos partidos ante Jamaica. Luis Rentería. Bien Noel Valladares con un taparón en el primer tiempo que le salvó. Cuando estaba a punto de resolver justamente el número 11. Armando Cooper. Ataca a Honduras. Viene de la selección Catracha con Emilio Izaguirre. Emilio para Boniek. Ahora para Boniek. La tiene Boniek. Le pegó. La tuvo. La tuvo. Carlos Cozzi. Y la dejó escapar. Ahí lo lamenta. El cocherito. Aquí estaba. Cantaba el gol para Honduras. Pero es una llegada tras otra. El síntoma es interesante. Quien hace el centro es el segundo medio. Es Boniek García que tiene más habilidad para llegar en situaciones de ataque. Ahí está Boniek sacando un centro con potencia. Y un poquito la potencia del centro impide que Cozzi llegue con claridad a desviar la dirección de la pelota. Pero ya ahora se manifiesta un ataque sobre otro. Sobre todo por la izquierda cuando Emilio ha tenido mayor penetración, más atrevimiento en el duelo individual. Evolucionamos con esos movimientos que hizo Luis Suárez. Comenzando en el segundo tiempo. Cuidado con el ratón Pérez. La tuvo. El ratón le pegó. El rechazo del ratón Pérez. No lo marcaron. Y la manda afuera. De la portería de Noel Eduardo Valladares. Está haciendo reclamo el capitán de la selección Catracha. Vamos a ver la repetición de la jugada. Vea como nadie está ahí a marcar a Pérez. Los encontró descompuestos porque fue una salida errada. Es un puntazo de Blas Pérez. Pero totalmente desviado al final. De esta forma poco ortodoxa para pegarle la pelota. Blas Pérez. Que ahora juega en la MLS. Esta es la selección de Panamá. Nos defendemos. Intenta la selección panameña. El balón para Armando Cooper. Víctor Bernández para Carlos Gosti. Que ya tuvo una oportunidad clara. Carlos Vuela y una falta. Y está complaciente Roberto García Orozco. Porque ya pudo haber amonestado. Bastante consecuente. Le reclama el panameño. Y solo marcó la falta. Vamos a ver en repetición. Esa María. Esa María. Esa María. Armando Cooper. Lo perdonó. Está la patadita. Sí, totalmente de acuerdo. Este es Johnny Leverón. Leverón para Boniek. Se está viendo mejor Boniek en este segundo tiempo. Aquí está la esperanza cifrada de Honduras. Vamos a la ofensiva. Rota de Juan de Dios Pérez. Atención que la maneja Quintero. Trata de salir Panamá. La jugaron bien para Luis Rentería. Rentería que la sirvió a medio campo para Amílcar Enríquez. La apertura de juego ahora para dominio de Luis Enrique. Va a levantar centro. Mandó el centro. Balón que rechaza bien la zona defensiva de Honduras. Otra vez la tiene Panamá. Vamos a defendernos. Los panameños que la entregaron equivocada. La va a buscar Oscar Boniek. Otra vez la tiene la selección de Panamá. Luis Rentería. García Orozco. La tiene Carlos Will. Carlos Will Mejía para jugar con Néder Delgado. Delgado que hace la apertura de juego para Carlos Costly. Costly que va a buscar hacer la costriña. No puede con la marcación que le hizo Sedeño. Quedó para Delgado. Buen cambio de orientación de Delgado. Delgado para Emilio. Emilio tiene para levantar centro. Va a tomar la decisión. Levantó centro. La busca Carlos Costly. La ganó de cabeza. La acomoda en la área. Va a llegar a Lozano. El choque a Lozano. La jugamos solo por arriba. La acomodó Carlos Costly. El choque la pone arriba. Muy bien. Sobre todo porque Costly va con determinación arriba para ejercer o dejar servida la segunda jugada. Pero más destaco yo la determinación con la que va el choque. Se viste o se llena, se carga de determinación y va con fuerza arriba. Lástima que no tomó el pique y la dirección correcta. Gana mucho dinero con la selección de Honduras. Envía la palabra a gol al 35-79. Y puede ganarte dos premios de 5.000 empiras cada uno. Los sorteos los haremos al finalizar el partido. Así que si gana la selección hoy, como esperamos, vamos a celebrar. Orlando. Dos premios de 5.000 empiras cada uno. Adelante, América. Investigamos por qué la salida de Wilson Palacios y fue por una construcción en su tobillo izquierdo, seguro se informó el médico de la representación nacional. Así que salió por lesión Wilson Roberto Palacios. Pelota rechazada a la defensa. La tiene Delgado. Delgado para Muma Bernardes. La manda Muma. Aquí está Felipe Baloy. Rechazamos con Mauricio Sabillón. La manda de nuevo a la selección de Panamá. Cuidado, cabezazo de Leberón. La busca Blas Pérez. La tiene mejor el Camino Belgado. Aquí está la generación de Honduras. La producción. Muy bien, como llega a anticipar mejor en la zona defensiva Román Torres. Román Torres para el Ratón Pérez. El Ratón Pérez. No puede pasar. Le cierran los caminos. Este es Boniek. Vamos, endiablado Boniek. Continúa Boniek. Ahora se le va desmarcando Carlos Will. El balón viene para Carlos Will. Toca Carlos Will. La tiene Carlos Will. Sigue Carlos Will. La tiene Carlos Will. La va a tocar. Y ahora, ¿qué pasó? Cometió infracción, Carlos Will. No sé, me queda la duda. Ya la vamos a ver en repetición. Pero ya la había sancionado con anticipación. Ahí en ese momento la pelota le queda un poquito larga. Sí, es una falta. Es una falta. Le quedó larga en el control a Carlos Will para dar la media vuelta. Sí, que como que no estuvo tomar la decisión de abrir. ¿En qué momento abrir? A la derecha para Mauricio Sabillón. Román Torres. La juega Juan de Dios Pérez. La tenemos. La manejamos. Vamos, vamos, vamos al ataque. Vamos, Emilio. La tiene Emilio. Emilio para Mainor. Abarrida sobre Mainor Figueroa. Saque de puerta, Marcó García Orozco. Se la mandó muy prolongada y dividida, Emilio Zaguirre, a Mainor Figueroa. Ya se movía bien Costi y Lozano. Creo que la intención era buena de seguir en amplitud el juego, en la profundidad también. Pero el pase fue demasiado prolongado. Preocupado Luis Suárez. No encuentra puerta todavía Honduras. Sí, el juego de ataque todavía, digamos, que es que él no aparece, ¿no? Sostenido. Esporádicamente un buen inicio el segundo tiempo, pero también responde Panamá. Panamá, perdón. Panamá. Por aquí están los Deli Valdés. Julio Deli Valdés y Jorge Deli Valdés. Ataca la selección de Panamá. Cuidado que la ganó Panamá. Van a levantar centro la busca Pérez. Excelente fuerza como Escoba. Muma Bernardes. Y es lanzamiento lateral para la escuadra canalera. Sigue el diálogo ahí entre los Deli Valdés para ver qué decisión van a tomar. Qué elemento van a mandar a la cancha. Ya lo va a comentar Américo Navarrete que está ahí respirando cerca de los dos técnicos de Panamá. ¿Qué dirán los Deli Valdés? Están ahí tomando decisiones. En el saque de banda busca a Mainor Figueroa. Intentaba Luis Rentería. La pelota que la maneja Emilio. Se le fue el balón a Emilio. Así que lanzamiento lateral para Panamá. Aquí Panamá se puede exponer. La tiene Panamá. Cuidado. Falta a favor de la selección de Honduras. Sí, pero esa tarjeta amarilla por simulación. Por simular una falta. Para Luis Rentería. Para Quintero. Bertón amarillo. Así que se estrenó Panamá con las amarillas. Vamos a ver. Aquí está. No le da. Así que es una estimulación de Quintero. Muy bien la apreciación del asistente hacia Roberto García Orozco. Creo que tiene ante sí una decisión bastante dura Luis Fernando Suárez. Yo no veo en la lista de suplentes a Alan Lalín. No, no está. No está en los suplentes porque tuvo que dejar fuera algunos elementos. Sí, pero Alan Lalín no es opción de cambio para este partido. No. Así que está solo Murillo. ¿Está Kevin Johnson, sí? Johnson, sí. Puede ser Kevin Johnson. No sé. Pelota que sale. Saque de banda para Panamá. No está disponible. Así es Alan Moisés Lalín. Tiene lanzamiento lateral. Cabezazo. Pelota que tiene Amílcar Enríquez. Y el juego cada vez se vuelve un poco más de nadie. El juego en la media cancha. La despeja Honduras. La despeja Panamá. Pero no tenemos una claridad ofensiva. Mira. Un mal control nuevamente de Emilio Izaguirre en esta ocasión que impide que el juego siga progresando. Así que puede ser Berríos. También está Mario Berríos. No sé. ¿Qué pasa con el partido? Orlando. Adelante, Américo. El técnico de Panamá ha solicitado a Nelson Barahona y a Marco Sánchez que acelere su calentamiento porque van a ser que van a ingresar al terreno de juego. Pelota que va a llegar al área a resolver el portero Jaime Penedo. El municipal de Guatemala se quedó con el balón. Es importante como si lo podemos, si lo vamos a resolver con estos jugadores que tenemos o hay que buscar algo en la banca. Vamos a ver qué pasa. La salida de la selección de Panamá. Y este es Amílcar Enríquez. Amílcar Enríquez para Armando Cúper. Se le va desbarcando Luis Enríquez. Aquí está Luis Enríquez. Levanta centro. Se quedó a medias Noel Valladares. Llegó. Efectivo. Maynor Figueroa y estiro de esquina para Panamá. Pelota cerrada. Muy peligrosa. Muy peligroso centro. Por suerte cerró muy bien Maynor Figueroa. Sigue sin tener respuestas el ataque a Ventureño. Vamos a ver cómo centra Luis Enríquez. Y ahí Noel. Como que quiere o no. Ha indecisión. Se frena al final. Se decide por no salir. Tiro de esquina para Panamá. Haciendo la ola. Porque el público se hará sentir. Tiene que hacerse sentir el público aquí en el Estadio Olímpico. Sí, pero el juego tiene que aparecer también. El público hace lo suyo en la diversión. Cuidado con el lanzamiento. Cabezazo. Llega el portero Noel Bagadares. Excelente por arriba. Pero tenía una situación de riesgo. Quiere salir Panamá. La va a ganar la flexión de Panamá. Por medio de Quintero. Pelota que sale. Marcan bien estos panameños. Están marcando bien. Toma Bernardo. Estaríamos que buscarle la llave al partido. ¿Cómo se puede resolver falta de Caloguil? No, posición adelantada. Y está en lo correcto el árbitro. Se marcaron. Posición adelantada Caloguil Mejía. Así que no está ni la línea. Y tampoco está el chino disto. De los que convocó el señor Suárez. Sí, Johnson es el único jugador con perfil de ataque. Eso demuestra que en la cancha, por ejemplo, debutante en ataque, el Choco Lozano. Y otra opción de cambio es Johnson, que no tiene todavía un partido completo en la selección mayor. La respuesta es una diablura. Se ingresa al partido. Atención que ataca la selección de Panamá. Rodales muy habilidosos. El balón viene para Amílcar Enríquez. Amílcar Enríquez para Luis Enríquez. Estos son los Enríquez. Luis Enríquez. Vamos a defendernos. La tiene Quintero. Quintero para Luis Enríquez. Busca hacer la pasada. El tonto no puede ante la abarcación que le está haciendo la defensa a Caloguil. Ahora el balón viene para Delgado. Delgado. La manda Delgado al ataque. Rechacen la defensa mejor. Giancarlo Sedeño. Amílcar Enríquez. Juan de Dios Pérez. Corta mejor Bonilla García. La tiene la selección Catracha. Domina a Carlos Costri. Costri para Emilio. Emilio que va a buscar en ataque. La regalamos. La va a recuperar Costri. No la pudo manejar. La tiene mejor la selección de Panamá con Román Torres. Sigue Román Torres. No le pueden quitar la pelota. Ahora va a buscar el acomodo. Cuidado para Pérez. La tocaron para Román. Viene Román. Le pegó Román. Excelente. Johnny Leberón. El zorro. Ahí apareció el zorro. Muy bien. Pero el equipo panameño está creciendo. Peligrosamente está creciendo. Los nuestros no se afianzan. Emilio Zaguirre. Uno de los más experimentados. En un mal control de una jugada anterior. Y este es un muy mal pase que permite que inicie un ataque claro y complicado de Panamá. Va a ingresar. Me parece que es Kevin Johnson. Américo. Me parece que es Kevin Johnson. Jaime Varela le fue a decir. Calienta papá. Así que ya lo vamos a tener. Me parece que fue Johnson el que vi. Ya lo vamos a corroborar. Número 10. En la selección de Honduras. Kevin Johnson. Así que te lo decía. Va a ingresar Johnson. Una jugada muy peligrosa que pudo acarrear. Tarjeta María para Emilio. Que no lo fue finalmente. Vaya. Qué responsabilidad para este jugador que salió el sabio. Que jugaba en un equipo como el sabio. Y ahora pertenece a la España. Y le dan la responsabilidad esta noche para este velocista. Kevin Johnson. Jóvenes. Yo con los amo. David Suazo no está bien. No. Son cosas que vamos confirmando. En la medida que la historia se va escribiendo. Vamos a esperar qué pasa. Ataca la selección de Honduras. Este es Emilio. Emilio para Carlos Costri. Vamos por el gol. La maneja Boniek. Lo marca Milcar Enríquez. Boniek. Tiene que buscar con quién respaldarse. La pelota viene para Maynor Figueroa. Vamos a fabricar. Generamos. Toca bien Boniek. Ahora para Emilio. Pasa Emilio. Viene Emilio. Sigue Emilio. Lo cercaron. Hasta que le quitaron el balón. Viene Pérez. Sigue Pérez. Pérez. La perdió el ratón Pérez. Ahora viene el zorro Leberón. La jugó ya el zorro. Dejó para Cocherito. Se quita una marca el Cocherito. Ahora la prota pasa por Boniek García. La conexión para Delgado. Pegale Delgado. Pegale Delgado. Esto sabe hacer Delgado. Pegale la pelota. Pegale Perón. El recurso de la media distancia. Ante la falta de llegada clara. Es un remate de largo. Pero se necesita más para vencer a un buen portero como Penedo. Aquí está. A las manos. Muy fácil. Pero la intención es muy buena. No desacrediramos el esfuerzo y el intento de Delgado. Sí. Viene la selección de Honduras. Ya le mandamos a México. La juega Boniek. Vamos. Vamos. Vamos por Honduras. Toca bien Calogué. La tensión. Excelente. El cruce ahí. Ese dueño. La saque de banda. ¿Qué pasó, Américo? Carlos Will Mejía es el que va a huecar y va a ingresar con Bill Johnson. Claro. Parece una buena lectura ese cambio. Ojalá podamos recordar este cambio. Por mucho tiempo. Jugador que debuta en las eliminatorias al igual que en Lozano. Ojalá sea su noche. Carlos Will para afuera. Así que yo te bendiga, Calvin Johnson, que hoy te puede ganar a fama. Pasada la historia. Vamos a ver si es Calvin Johnson. Al público. Al cambio de Panamá también. Sí, también. Marco Sánchez es el jugador que va a ingresar con la televisión al número 8. Y se va con el 19, Alberto Quintero. Al público no va a haber que acusarlo de nada. Porque ha apoyado el juego. No ha salido el empate. Sigue vigente. Pero hay que trabajar el gol. Hay que tener paciencia. Y ojalá salga en cualquier momento. Por eso vamos. Por ese camino vamos. La pelota la rechaza. No importa que sea 1 a 0. Vamos ya en la cancha, Calvin Johnson. Que lo vimos debutar contra Costa Rica con buen suceso. Quiero destacar a Johnny Leveró. Que fue una jugada que obstruye bien el paso del remate. Gol, gol de Panamá. Gol de Panamá. Blas Pérez. El ratón Pérez. Blas Pérez la tomó en media distancia. La toma bien la pelota Blas Pérez. Ya nos estaban amenazando. Ya nos tenían muy preocupados. Y esto nos ha dolido. Estos goles que no quisiéramos cantar nunca. Es lo que aquí parece. Vamos a ver, Juan Carlos. Bueno, justo estaba destacando yo a Leveró. Pero si se les da espacio. Si se les da controles. Si no se les exige. Si no se les presiona. Si no se les incomoda a los atacantes panameños. Que tienen experiencia. Muy buenos movimientos. Y que son contundentes. Pasa esto. Ahí. Demasiado fácil ahí. Es un golazo este. Porque la toma en bolea. La levanta y en bolea le pega. Pero la forma como se fabrican. Como cuerpean. Como dominan el espacio. Siempre quedando por detrás de la pelota. Para encarar la competencia. Pero no se desanime. Falta mucho camino por recorrer. No se desinfle. No se preocupe. Falta mucho camino por recorrer. Vamos a ver como Honduras logra reconstruirse. Y levantarse de la adversidad. Después de este gol de Blas Pérez. Golazo de Blas Pérez. Delantero del Dallas. Del ex deportivo Cúcuta. Y de los Tigres. Y de varios equipos en México. Error defensivo. Saque de banda que tiene a favor Honduras. Y ahora vamos contra la corriente. Porque hay que hacer dos. Para ganar el partido. Uno para rescatarlo. Aquí la tiene Gozano. Viene el Choco. Vamos Choco. Levante centro. Excelente como parece. Felipe Baloy. Mauricio Sabión. La maneja Sabión. La marca de Blas Pérez. La juega bien. Sánchez. Acaba de ingresar al partido. El número 8. Marco Sánchez. Pelota que sale. La verdad que a Honduras no le ha salido el juego para mí. Todavía no le sale el juego. Viene Lozano. Viene Lozano. Sigue Lozano. Falta. Claro. Claro. Falta contra Lozano. Sí, muy bien. Está creciendo el Choco Lozano. En el atrevimiento. En el duelo particular. En el encaramiento de uno contra uno. Está. Y está sacando ventaja. Ojalá Honduras pueda. Toda producir en esta jugada. Hay mucho tiempo por delante. Pero no debe de perder la desesperación. Tenemos que hacer esto. 21 del segundo tiempo. Perdemos 1 a 0. Nos tienen contra la pared por ahora. Con el gol de Blas Pérez. Tiro libre. Aquí está la oportunidad de hacer el gol. Esta puede ser. Esta puede ser. Emilio Izaguirre le va a apuntar a Jaime Penedo. Vamos, Emilio. Esta es. Esta es la mano de Emilio. Penedo. ¡Uy! Penedo metió la mano. La pelota se le metía. Penedo. Tiro de esquina para Honduras. Aquí la vemos. Sí. Yo creo que tiraba al centro. Pero. Pero. Así lo deja. Así lo baña. Colgado a Penedo. El centro. El remate no lleva mucha potencia. Y Penedo ahora aprovechará para ganar mucho tiempo. Para restarle. O romperle el ritmo al equipo hondureño. Porque aunque lo cargó. Maynor Figueroa. Tampoco fue como para. Para que gane demasiado tiempo. Ojalá lo pueda compensar. El árbitro al final del partido. Aunque en el primer tiempo fue demasiado raquítico. No apenas un minuto. Así es. Vamos a ver la repetición de la jugada. Aquí está. El balón enviado para. De Emilio Izaguirre. Así que vamos a dejar a Salvador Narrala con la narración. Perdemos 1 a 0. Pero vamos a rescatar esto. Así es. Vamos por el empate. Vamos a ver. La selección Catracha está cayendo 1 a 0. Con un gol de Blas Pérez. El equipo panameño está haciendo tiempo. El equipo panameño está haciendo tiempo. Ahí con el guardián Penedo. Estamos en vivo. Saludamos a Miami. Donde nos están viendo los compatriotas. Entre ellos Rolín Peña. También aquí en San Pedro. Carlos Peraza. En Péjus y Galpa. Carlos Andino. En Dalí. Tavo Vallecillo. Colina. Santa Bárbara. En la comunidad de Alianza. A la gente que nos mira en pantalla gigante. En Radio House. A todos. Un gran abrazo. Desde San Pedro Sula. En Costa Rica. Iba ganando Costa Rica 2 a 1 a El Salvador. Cuando se fue la luz en el estadio. Adelante Américo. Se prepara con el número 10 Nelson Barahona. Nelson Barahona en la selección de Panamá. Jugador que se desempeña como mediocampista. Tiro de esquina que favorece al equipo hondureño. Se han perdido dos minutos por lo menos en esta acción. Va a lanzar el córner Emilio Izaguirre. Vamos Honduras. Va a tirar. Tiene el tiro de Emilio Izaguirre. De cabezazo la pelota se va por el otro costado. La tiene el cuadro panameño en defensa. Revienta la pelota el cuadro canalero. El balón sale por el sector popular de la cancha. Está ganando Panamá 1 a 0 con gol de Blas Pérez a los 20 minutos de esta segunda parte. Ya transitamos el minuto número 25 y medio de la segunda parte. La tiene Johnny Leberón. Empuja la pelota en dirección de su compañero Poniek García. Poniek la juega para Emilio. La tiene Emilio. Avanza Izaguirre. Izaguirre cambiando en el centro. Aquí maneja la pelota Honduras. La tocaba Bernardes. La juega Delgado. Aparece Honduras pero la pierde. Y aquí viene Panamá que gana por 1 a 0. El martes próximo desde las 5 y 30 de la tarde. Desde Toronto, Canadá. Estaremos transmitiendo con Copán Álvarez el partido Canadá-Honduras. Cuando hay un tiro de distancia de Cooper que se pierde fuera del campo de juego. Juan Carlos, es justo este resultado. Bueno, yo creo que sí. Al final de cuentas Panamá ha aprovechado mejor las ocasiones que ha tenido. Y nosotros seguimos esperando el juego sostenido de ataque del equipo nacional que no termina saliendo. Yo lo que no quisiera en los minutos que resta es que Honduras pierda el orden. Y que como en esta jugada anterior permite el progreso del ataque de Panamá. Estamos en ataque pero no debemos... Obligados a ir al ataque pero no debemos de perder el orden. Va atacando Kelvin Johnson del equipo hondureño. La tiene Kelvin Johnson. Reemplazante de Carlos Will Mejía. Entrega la pelota para Delgado. Delgado pasando sin ninguna dirección a su compañero. Bueno, aquí ya empieza a perderse el orden. Ese es el punto, ¿no? Que situaciones como esta van dando síntomas peligrosos. El trazo es demasiado largo como para intentar cambiar de un costado a otro. Mejor ir en estaciones y no dar mensajes equivocados al resto del equipo. Y se puede ir desesperando la conducta de cada uno. Bien. Está ingresando en este momento el número 10, Barahona. El amarillo, Barahona. Y se va a retirar uno de los dos, Enrique. Que es el número 14, Juan de Dios Pérez. Uno de los dos Pérez. Recordamos que Panamá nos ganó aquí en el año 2001 en la Copa Uncap. Con goles de los hoy técnicos de Eli Valdés. Y nos eliminó de aquella Copa Uncap. Cuando faltaban muy pocos días para la eliminatoria mundialista. Para la hexagonal final de la eliminatoria rumbo a Corea-Japón. También recordemos que hace tres años, en enero, 29 de enero del año 2009. En la Copa Uncap jugada en Tegucigalpa. Los panameños nos ganaron 1 a 0 al equipo de Reinaldo Rueda. Y nos eliminó de la gran final que ellos disputaron contra Costa Rica. Son un equipo duro los panameños. Incómodo. Un equipo incómodo. Pero que ahora yo lo veo que ha crecido. Y que tienen organización. Que tienen estudio del rival. Porque para mí tienen, desde el primer tiempo, una zona por donde buscar ganar espalda. La jugada de ataque del gol aparece por ahí. Yo creo que ellos tienen evolución. Y si son machaparros, ganan en técnica también. Porque no solo la tiran. Sí. Y estrategia. Porque están manejando la situación de los tiempos. Bien. Recordemos que el primer gol catracho rumbo al Mundial es el más difícil. Aquel de su hermano, Alex Pineda, contra Nicaragua. En acuerdo a este estadio, el 4 de marzo del año 2000, cuando le ganamos a Nicaragua. Costó que la pelota entrara. Costó que la pelota entrara también en Antillas en el 2004. El gol de David Suazo. Ataca Panamá. Viene centro. Entró Barahona. Cabezazo en defensa por Honduras que sale al contragolpe. Ahora, mala entrega. Una más. Una más de Camello. Sí. Parece que ahí es donde empieza a pesar la inexperiencia. De acuerdo. También costó en aquella noche lodosa de 2008, en junio del 2008, el gol de Rambo. Iniciando el 4 a 0 contra Puerto Rico. El primer gol en las eliminatorias. En un camino a las eliminatorias cuesta mucho. Vamos a ver quién lo mete hoy. Hoy hemos empezado en desventaja. Cosa que no acontecía en los últimos tres procesos eliminatorios. Es la primera vez que empezamos de locales perdiendo. Aquí va manejando la pelota el equipo hondureño. Bueno, Emilio Izaguirre platicando con Maynor Figueroa. Llegamos ya a los 30 minutos casi de la segunda parte. Perdemos 1 a 0 con gol de Blas Pérez. Vamos Honduras. Ataca la selección Catracha. Vamos Emilio. Muy larga. Ya hay menos confianza que en la primera parte en el equipo hondureño. Estamos perdiendo 1 a 0. Canadá ganó hoy en Cuba. Así que los dos visitantes están ganando. De persistir este resultado tendríamos de líderes a los dos que jugaron de visita. Que se perfilarían como favoritos. Clasifican 2 en la cuadrangular. Hoy ganó Canadá. Hizo 3 puntos en Cuba. Está ganando Panamá. Está haciendo 3 puntos en Honduras. Pero falta tiempo. Faltan 15 minutos. Aquí tiene la pelota el equipo panameño. Enríquez. La juega para Cooper. La entrega para Barahona. Se la devuelve a Cooper. Aprieta en la marca. Lozano. Lozano la echa a correr. Vamos Honduras. Tiene la pelota. La alcanza el equipo hondureño con Kelvin Johnson. Avanza Kelvin Johnson. La tiene Johnson. Johnson, Johnson. Casi no ha jugado en primera división Kelvin Johnson. ¿Cuántos partidos tendrá en primera división? No, con el sabio. Con el sabio. Pero valorándolo por la selección no tiene y no completo. Así que hay lateral que favorece al cuadro panameño. Envía la palabra a gol al 3-5-7-9. Dinos quién gana este partido. Este es el árbitro mexicano el que está en pantalla. Y participas en el sorteo de dos premios de 5.000 lempiras cada uno. Aquí está el otro del pelo rubio. Buma Bernardes. Entró en una indecisión Johnson. ¿Cómo ejecutar o de qué forma terminar esa jugada? Después de ir en apoyo si tenía uno por enfrente. Me da mucha pena por la gente que pagó hoy 200 lempiras. Toda esa gente que está aquí que son por lo menos 10.000, 15.000 que pagaron 200 lempiras y están frustrados porque en Honduras no hay comida, no hay trabajo y hay que pagar 200 lempiras por entrar al estadio. Maneja la pelota el cuadro panameño. La tiene Blas Pérez. Entrega para Barahona. Viene a marcar Honduras. Roba la pelota Panamá. Sigue Barahona. Bien. Quita la pelota en defensa el jugador hondureño Bonier García. El balón viene para el camello delgado. El camello transita lentamente la pelota por el otro sector donde se va sumando Emilio. Avanza Isaguirre. El jugador del Sexting la deja corta. Vamos Honduras. Va buscando la pelota el jugador Lozano. La pierde Lozano. Resta en la defensa el cuadro panameño. Los minutos avanzan. 32 minutos del segundo tiempo. Perdemos por 1 a 0. Aquí con la pelota el conjunto hondureño. La tiene Sabillón. Levanta Sabillón. Entra Cosley. La tiene Cosley. La pierde. La recupera. La tiene Cosley. Juega Cosley. Cosley abre la cancha. Alcanza Sabillón. Levanta a centro Sabillón. Atención. Entra cabeceando. Bien. Se deña en la defensa. Vuelve a Honduras. La tiene Leveron. La juega para Maynor Figueroa. Aquí está Maynor. Toquecito que viene para su compañero Bonieca. Atención. Viene centro. La pelota le cae a Cosley. Alcanza la pelota Cosley. Aquí la tiene Carlos Cosley. Atención con el pase para Kelvin Johnson. El centro de Kelvin Johnson. Mal dirigido. Aparece quitando el camello. El camello la juega. Ataca a Honduras. Corresponde lateral. Lateral para Honduras. Pondré en movimiento Mauricio Sabillón. Sabillón pone en movimiento la pelota. Vamos Honduras. Hay que subir los ánimos. Ataca a Honduras. Peligón de gol. Y en el centro. El portero Penedo. La tocó con la mano el jugador que ha traído Juan Carlos. Sí, al final fue una mano pero que no, finalmente no ejecuta o no determina el árbitro. Sí, al final me parecía mano. Y hubo mano de Cosley. Reclamó Felipe Baloy. Ahora estamos nuevamente en vivo. El árbitro marca una falta en este momento contra el equipo hondureño. Falta de Blas Pérez. Tiro libre para Honduras. Recordemos que comenzando el segundo tiempo. El técnico Suárez sacó a Wilson Palacios. E hizo ingresar al Chocolozano en su lugar. Va atacando el equipo hondureño. Ah, viene Emilio Izaguirre. La toca para Cosley. Despeja la defensa panameña. Ahora viene Maynor. Figueroa. Entrega para el Camello. Camello. Vamos Camello. Atrévase. Bien Honduras. La toca a Sabillón. Sabillón para Johnson. La tiene Johnson. Vamos Johnson. Cambia la pelota. Deja pasar. Vosniec le caga a Figueroa. Figueroa tiene pata. Puede tirar. Atención Emilio. Emilio en el centro. Entra Cosley. Peligro. Cabezazo. La pelota se quedó en la raya. La pelota no quiso entrar. Y ahora contra el golpe panameño. La tiene Marahona. La juega Marahona. La tiene Marahona. Viene a marcar que el de Johnson. Falta. Tiro libre para Panamá. Sí. Tenía que tener cautela ahí para no regalarle esa falta a Panamá. Ahora le van a romper el ritmo. Creo que la jugada estuvo bastante cerca. Este ha sido el argumento de ataque de Honduras. Buscar a Cosley por arriba. La segunda jugada. Y es que es Valoy realmente el que impide. Anticipa muy limpio y muy bien. Con mucha experiencia. Pero aquí Johnson no tenía que frenar. Tenía que aguantar. Retardar el ataque de Panamá para esperar el repliegue del resto de sus compañeros. Así que están transcurriendo los minutos. Llegamos a los 34. Casi 35 de la segunda parte. Estamos perdiendo 1 a 0 en nuestro propio reducto del Olímpico de San Pedro Sula. Maneja la pelota Le Verón. Entrega para Maynor Figueroa. El jugador del Wigan de Inglaterra levanta un centro buscando a Cosley. Será fácil para la defensa panameña que la cabecee en dirección de Penedo. Señoras y señores, transmitimos en vivo desde el Estadio Olímpico Metropolitano. Atención, aquí vemos a Luis Fernando Suárez. Porque en Seguros Atlántida fuimos los primeros en protegerle de los conductores distraídos. Dándoles el cero deducible a Atlántida. Ahora le damos el cero deducible en el pago de daños a terceros a pesar de que usted tenga la culpa. Seguros Atlántida, hacemos más por usted. Busca la pelota Cosley. Sí, es una mano de Cosley que se ve cada vez más fatigado porque el esfuerzo es más solitario casi. Con la compañía que tiene de dos jugadores debutantes en la eliminatoria. Realmente se percibe y se aprecia la debilidad de ataque en la que tenemos. Así que está complicada la cosa, está complicada la cosa porque los dos próximos partidos son afuera. Igual se puede ganar en Canadá, ataca Blas Pérez. Empuja la pelota para Max Sánchez. Allá va lentamente Sánchez para levantar el centro. Levanta centro Sánchez, cabeza. Se aprecia Pérez, gol de Panamá. Blas Pérez de cabeza. Panamá 2, Honduras 0. Se abrazan los Deli Valdés. Y Panamá nos mete el segundo. De cabeza, Blas Pérez. Si hemos estado hablando de las carencias de ataque, también tenemos que reconocer que atrás hemos sido bastante patrocinadores de que el ataque de Panamá sea contundente. Anticipa. Y nosotros no lo hacemos. Lo que anticipó Baloy en la jugada anterior, acá nosotros marcamos la zona pero no nos percatamos del hombre. El centro viene. No estamos atendiendo totalmente toda la jugada. Estás en la zona, sí. Vas por la pelota pero no sabes quién viene de atrás. No marcás claramente el hombre. Es una falla demasiado elemental para defensa. Mucha parcimonia. Mucha parcimonia. Un equipo parameño que ha ido creciendo en la medida que nosotros nos hemos ido confundiendo y nos hemos ido debilitando. De todas maneras, no hay que bajar los brazos, hay que esperar. No ha terminado el partido. Estamos a 37 minutos de la segunda parte. Perdemos 2 a 0 con dos goles del Ratón Pérez. El más experimentado que jugaba en el Cúcuta de Colombia, que fue goleador en la Copa Libertadores, Blas Pérez. El Ratón Pérez. Ese fue el que anotó los dos goles y el que nos ha hecho el daño. El público está tirando cosas. Sí, empieza a abandonar la cancha. El público sí empieza a irse pero el público no puede tirar cosas porque pueden castigar la localía. Pueden castigar a la localía. Tiro para alturas. Atención. Busca la pelota desde atrás el equipo hondureño. La toca el camello delgado. Vamos, todavía hay patria. Vamos, buscando. Busquen la pelota. Viene Honduras atrás en defensa. La viene manejando el cuadro Catracho. Atención. Van abriendo la cancha. La buscan para Emilio. La echa a correr. Avanza Honduras. Viene Figueroa. Recorte de Figueroa. Figueroa en el área. La posibilidad. Atención para centrar. Aquí en el área. La posibilidad. Peligro de gol. Atención. Lo pide el gol. Y el pepe está de Especa. Creo que tenía que rematar el Chocolozano. El esfuerzo fue bueno. Terminó sacándose la marca. Pero tenía que rematar él. Y aquí levanta un centro el equipo hondureño. La va buscando el Chocolozano. La pelota se perderá por la última raya del campo. Así con esa determinación que va en el juego aéreo defensivo de los panameños. Teníamos que ir. Ahora ya hemos pagado una pena bastante grande. El segundo gol es bastante pesada la loza para este partido. Sí, dígame, Américo. He visto dos veces al comisario apuntar y viendo las gradas y viendo la cantidad de objetos que hay en el terreno de juego. En la pista olímpica ojalá que esto no nos vaya a pesar. Sí, lo que suele suceder con esto. El comisario escribe que hubo proyectiles sobre la cancha, aunque sean proyectiles inofensivos. Y esto les explica una multa a Honduras y la posibilidad de que le cancelen esta cancha. O que le cancelen la localía. Y como este es el único estadio en el que nos dejan jugar, porque es el menos malo de todos. Vamos a ver, tiro de puerta para Panamá. Entramos en la recta final del partido. Faltan cinco minutos y medio para terminar el tiempo reglamentario. Está ganando Panamá dos a cero con goles de Blas Pérez. Ambos en el segundo tiempo. Estaban cero a cero en el primer tiempo, pero en el segundo se derrumbó el equipo Catracho. Aquí con la pelota a Barahona. El árbitro da ley de la ventaja. Avanza Panamá. Atención. Juega bien Panamá. Va a levantar el centro. Peligro. Entró Barahona. Deja pasar. Bueno, algo que no me gustó porque el público hizo olé cuando atacaba Panamá, Juan Carlos. Bueno, es que la depresión está invadiendo a todo el público. Eso es lo que no debemos de regalarnos finalmente. Tenemos que terminar con el esfuerzo, compañeros. Y que se tranquilicen porque le enseñaron al comisario un envase de vidrio que cayó en el terreno de juego. Lo vio, el comisario lo entregó para que lo sacara. Eso es desorganización. Desorganización porque no se permite el ingreso de objetos de vidrio al estadio. Y si lo permitieron son los que organizaron el juego. Aquí está con la pelota Rosabillón. Allá va otro objeto de vidrio. Atención. Lleva la pelota el equipo hongureño. Figueroa se acerca. Combina la pelota para su compañero Boniet. Boniet para Figueroa. El balón viene para Eder Delgado. Están lanzando el todo hasta un balón. Ok, suficiente, Américo. Gracias. Suficiente. Atención. Va atacando el equipo panameño. Lleva la pelota el equipo panameño. Lleva la pelota el equipo panameño. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace la policía? Además de Eder. Maneja la pelota para Ona. El balón es controlado. El balón es controlado por el equipo hondureño. Faltan cuatro minutos. La tiene Lozano. El público está silbando a su equipo. El público está silbando a su equipo. Con la pelota Boniet García. Boniet García juega la pelota en dirección de Emilio. Aquí la tiene Izaguirre. Un equipo sin alma. Un equipo sin conductor. Un equipo sin líder. La tiene Delgado. La tiene Delgado. La juega para su compañero Mauricio Sabillón. Sabillón para Delgado. Delgado cambiando hacia el otro sector donde aparece Figueroa que intenta sin alma. Y aparece Panamá. Panamá juega tranquilito. Es dueño del partido y gana cómodamente. Juan Carlos. Sí, el punto es más allá de la derrota. ¿Cómo estás perdiendo? Con un equipo que se desdibuja. Se desdibuja jugada a jugada. Panamá crece. Está terminando cómodo. Quizás como no lo imaginaba. Y nos queda una mesa servida para analizar cuánta cosa, ¿no? Desde el planteamiento inicial. Desde la alineación. Los cambios. Y más allá de eso, lo que tenemos realmente. Kostli que no tiene equipo. El Choco que está participando por primera vez en una eliminatoria. David Suazo lesionado. Alan Alin no está en la banca. Y Kervin Johnson, la otra fuerza ofensiva, tiene apenas el debut de este partido. Apareció hace un par de meses y rompió el escenario internacional. Y es lo que tenemos, aparentemente. Bien. Abrazamos a la gente que nos está mirando en el campus de Catacamas de la Universidad Nacional de Agricultura. El fútbol no lo es. Todo en la vida. No se pierdan. Cero de dinero el próximo domingo. Ataca Honduras. Peligro de gol. Viene Lozano, Lozano, Lozano. Tiró Lozano. El portero echó la pelota al córner. Gran tapada de Penedo a tiro del Choco Lozano. Fue Kostli, ¿no? El pase del Choco Lozano, sí. Al movimiento que hace Carlos Kostli. Aguanta ahí. Pero este es un buen guardameta panameño. Muy bueno. Aquí hay lanzamiento de esquina que favorece al cuadro hondureño. Mira el córner de cabeza. La pelota le cae al cuadro hondureño. Atención. Va a tirar Kelvin Johnson. Lo desarman con un papelito. Y aquí avanza Panamá en contragolpe. Van cuatro contra tres. Van cuatro contra tres los panameños. Ahí viene retrocediendo Honduras. El balón viene para Cooper. Se metió en el área Cooper. Se metió tirando Cooper. Lo que nos faltaba para terminar y desfregar la diferencia de goles. El árbitro marca penal a favor del cuadro panameño. Pero creo que tiene razón. Lo que nosotros veníamos siempre sospechando. La jugada. ¿En qué medida llegas a la jugada? Llegas tarde a la jugada. Por la condición particular de cada futbolista que compone ahora mismo la saga central. Era una de las preocupaciones. La llegada tardía. O sea, le pega mal a la pelota. Llega tarde. Le pega mal a la pelota. Y lo que termina es cometiendo la falta. Así que final para el cuadro panameño. A los 44 minutos de la segunda parte perdemos dos a cero. Y este puede ser el tercero. Este es el rostro de Luis Fernando Suárez. El técnico colombiano de la selección hondureña. El resultado es bastante abultado. Puede embargar una depresión fuerte. No solamente en uno. El tema es los jugadores que tienen el próximo martes ante sí. Cómo recomponerte después del juego. Y de una situación de una cantidad de goles como la que puede llegar a ser un 3 a 0. El próximo domingo vamos a viajar con Copán Álvarez y Carlos Andino para la cobertura de ese partido. Estaremos transmitiendo en vivo desde Toronto. El partido es a las 5 y 30 de la tarde. El martes. Penal para Panamá. Gana por 2 a 0. La gente le da las espaldas a la grama. Atento el portero Valladares. Penal para Panamá. Bueno, se demoran que un año. No sé si se toman un trago antes de disparar. ¡Atajó! ¡El portero Valladares! ¡Seguimos teniendo portero! ¡Atajó Valladares! De todas maneras nos están cachimbiando. ¡2 a 0! ¡Viene el centro lateral! Bueno, pero hay un reconocimiento particular. Noel ha estado muy bien. Tenemos portero, pero no tenemos selección. Ahí está la tapada de Valladares. Tenemos portero, pero no tenemos selección. Pero podemos llegar a tener. Se van a jugar 4 minutos más. Va el equipo panameño buscando el tercer gol. Aparece el Eberón. Un par de defensas centrales muy lentos. Tiene que haber un rápido ahí. Por eso yo les decía, Maynor Figueroa haciendo pareja con cualquiera. Con el que querás. Incluso podría jugar yo ahí en la defensa central. Si hiciera falta. Pero tiene que haber un tipo contundente en la defensa central. Sobre todo si tenés un buen lateral izquierdo como Mili Zaguirre. Ojalá que en Canadá pudiera jugar de central Maynor Figueroa. Para tener ahí más velocidad y más presencia. Una saca central indecisa. Viene con la pelota el equipo hondureño. No se ha perdido nada. Es un muy mal resultado. Pero faltan todavía por delante. Faltan por delante varios partidos. Faltan cinco partidos por delante. Son seis partidos por cada selección. Con la pelota Mauricio Sabillón. Sabillón la juega para Kelvin Johnson. Centro de Kelvin Johnson. Entra Coughley. Puñetea Penedo. Aparece Mili Zaguirre. Ya estamos jugando tiempo adicionado por el árbitro. El árbitro es mexicano. No hizo un mal papel. Yo creo que aplicó bien el reglamento el árbitro. No tenemos nada que quejarnos. No podemos echarle la culpa a nadie. En el 2009 nos quiso fregar Chiqui Drácula. Pero hoy aceptamos hidalgamente que este árbitro ha aplicado el reglamento. Y que el equipo panameño ha sido mejor. Es apenas la cuarta derrota de Honduras en este campo en eliminatorias. Dos veces nos ganó Estados Unidos. Una vez nos ganó Trinidad. Y hoy nos está ganando Panamá. Así que la tiene Muma Bernardes. La juega Muma Bernardes. En dirección de Emilio. Allá está Emilio y Zaguirre. Se muestran para recibir Kostli. Viene el centro buscando a Lozano. La pelota cruza. Y ahora la tiene nuevamente el cuadro panameño. Bastante parte del público ya se puede. Ya se miran los huecos en el estadio. Bueno. Se miran los espacios. En realidad los huecos todavía. Algunos se quedaron. Va con la pelota el cuadro Catracho. Bueno, es una pena que le grite Moulet a su selección jugando de local. Ahí con la pelota Enríquez. La pelota rebota y va al lateral. El árbitro mexicano está en pantalla. Mira su pronómetro. Ya estamos en el último minuto adicionado por el juez. Dos a cero gana Panamala. Tiene la Muma. La obligación es el marco. Ahora hay que ganar en Canadá. Hay que ganar en Canadá. Y hay que meter a David Toso. Si se lesiona, pues se lesiona. Pero hay que utilizarlo en el partido. Así que... Hoy hay foto de la pongo más tarde. Sí, a las diez estaremos analizando el resto ya. Con un par de minutos más. Para ver más en perspectiva en el tiempo todo lo que ha sucedido ahora. El árbitro consulta su cronómetro. El partido va a finalizar. Señoras y señores. Con el corazón en la mano. Honduras empieza con pata izquierda. Su camino hacia Brasil. Es la primera vez en las últimas eliminatorias que empezamos con el pie izquierdo. Hacía muchos años que no empezábamos tan mal. Perdiendo y de locales. Dos a cero. Se acabó el partido. Un ratón. Nos amargó la noche San Pedrana. El ratón Blas Pérez. Luis Suárez saluda a Julio Deli Valdés. Así que... Vamos a ver más adelante la conferencia de prensa. No se ha perdido todo. Es apenas el primer partido.